Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a la hora de GBC. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que nos conectamos cada miércoles de 1 a 2 para asomarnos a esta ventana de la sostenibilidad en el sector de la edificación. Hoy vamos a contar con Jordi Bolea, que es coordinador de la Comisión de Economía Circular de Green Building Council España y miembro de la Junta Directiva de GBC España. Os recuerdo que la sesión está siendo grabada, entonces si no podéis verla entera podéis verla a continuación cuando podáis en nuestro canal de YouTube y que podéis hacer llegar vuestras preguntas a Jordi a través del chat que veis ahí en vuestro lado, donde pone haga una pregunta. Lo podéis hacer de forma anónima, pero siempre preferimos que nos digáis quién es. Y bueno, espero que estéis todos muy bien. Quiero aprovechar este ratito para lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos en estas semanas complicadas para que podamos superar juntos este reto colectivo. Y bueno, sin más, le doy la palabra a mi compañera Eulalia Figueroa, delegada territorial de Green Building Council España en Cataluña y miembro de la Comisión de Economía Circular para que nos explique brevemente qué es esto de la Comisión de Economía Circular antes de dar paso a Jordi. Espero que os resulte interesante. Hasta ahora. Gracias, Salomé. Buenos días a todos. Sí, yo solo robaré dos minutos del tiempo para explicar qué papel hacemos en esta Comisión de Economía Circular de Green Building Council. Os quería explicar qué es una comisión transversal en el sector, es decir, que participan en él técnicos, técnicos, productores de materiales, promotores, colegios profesionales, entidades, y que desde 2017 contribuimos a la transición hacia una economía circular, proponiendo estrategias y colaborando con los distintos actores del sector de la edificación a la implementación de estas medidas para facilitar esta transición. En 2017 lanzamos el primer documento de posicionamiento. Este documento se ha revisado en 2018 y 2019 y está publicado en la web. Si acaso después os escribimos en el chat que es lo que tenía preparado el enlace. El documento lo que pretendemos es que realizamos una diagnóstica del sector, detectamos las barreras específicas y proponemos una serie de medidas para avanzar, que dividimos en medidas generales, planificación de ciudades, edificios y productos. Todas ellas envueltas en un marco general que es el marco de indicadores para medir cómo avanzamos hasta esta circularidad. En esta línea de trabajo de materiales, una de las principales conclusiones que hemos llegado es la necesidad de datos ambientales, concretos, confiables y transparentes. Y estamos trabajando en ello. También hemos escrito otro informe para aclarar qué marco de indicadores evalúan la economía circular para evolucionar en el sector. El primer borrador se presentó en el CONAMO 2018 y hemos ido trabajando hasta que hace poquísimos días, hace una semana, en marzo de 2020, hemos presentado un informe. También está colgado en la web. Todos los documentos que realizamos están colgados y podéis acceder tranquilamente y transparentemente desde la web. Actualmente, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una actividad de gran impacto organizando reuniones de debate con diferentes expertos y queremos ver la visión de los distintos actores del sector para cómo podemos cruzar estas grandes barreras que nos hemos encontrado. Nosotros, lo que os quería transmitir es nuestro interés en el sector y animaros a todos a que os intereséis por la economía circular y que queráis formar parte de la comisión, que siempre seréis bienvenidos. Y, sin más, solamente desearos otra vez un buen día. Muchos ánimos en estos días y pasamos la palabra a Jordi Bolea, que es el coordinador de la comisión. Gracias, Solomé. Adelante, Jordi. Enciende el micrófono, por favor, que está apagado. Ahora. Pues, muchas gracias, Solomé. Muchas gracias, Olalia, por esta introducción. Buenos días a todos. De entrada, yo quisiera agradecer a la organización de Green Wedding Council que nos dé este espacio para hablar de los trabajos de la Comisión de Economía Circular y por la organización en general de estas sesiones de los miércoles que, en estos momentos de confinamiento, nos ayudan a poder meditar y pensar y reflexionar sobre este tema que, probablemente, en nuestro día a día, otras ocupaciones, otras responsabilidades, no nos lo permiten. El título de mi ponencia, El papel de la edificación y la economía circular, reutilizar, reutilizar, reciclar, rediseñar, responde justamente al objetivo de nuestra comisión, que consiste en potenciar, en reflexionar y en hacer propuestas para la implantación de una economía circular en general, pero, sobre todo, en el sector de la edificación. Observamos cómo, en general, la regulación, la legislación, la legislación, también, se está volcando en establecer medidas para limitar la producción, pero, sobre todo, gestionar los residuos, pero, digamos, desde que esta es una parte mínima del proceso constructivo y de la historia de los edificios. Es decir, la construcción, de hecho, como tal, no existe, sino que solamente existe el problema de residuos. Nos parece, siempre nos ha parecido, de que no era adecuado plantear una economía circular solamente basada en la gestión de los residuos, sino que nuestra visión es mucho más global. Cuando decimos reutilizar, estamos hablando de reutilizar los productos, pero también los materiales que después serán productos, o convertir esos materiales en productos, pero también en reutilizar edificios. Estamos hablando de reciclar productos, de reciclar materiales, pero también de reciclar y de repensar los edificios. Y cuando estamos hablando de rediseñar, estamos hablando de rediseñar el uso, las características, la configuración, los espacios, el urbanismo, la movilidad y, en general, todo aquello que está alrededor del espacio construido. Jordi, perdona que te interrumpa. Es que no podemos ver la pantalla completa de tu presentación. Entonces, no sé si puedes dejar de compartir y volver a compartirlo, que creo que eso funciona. Ahora sí. Gracias. Vale. Pues aquí tendríamos un esquema de lo que nosotros llamamos el proceso constructivo. Y, de algún modo, en el centro, obviamente, está la construcción, la construcción que en este caso puede ser un edificio, una escuela, un hospital, una vivienda, que se nutre de una serie de productos a partir de las materias primas. Aquí hay un flujo. Una vez el edificio, la construcción funciona, puede ser objeto de un mantenimiento o puede ser de una víctima de una rehabilitación, una reinterpretación de un cambio de uso y, si se tercia, puede ser que en el final de su ciclo de vida termine en un montón de residuos que nosotros desearíamos que se transformara en un nuevo, una nueva materia, un nuevo elemento que convertiríamos, ya sea en materia prima o ya sea en producto, según sea el caso. O sea, nuestra filosofía sería contemplar todo este proceso y, como antes decía Eulalia, desde el urbanismo, desde la producción de productos, desde los edificios, es decir, de una visión bastante global. Este gráfico, bastante didáctico, probablemente no sea perfecto y probablemente no explique todos los flujos que tenemos en el sector, pero de algún modo nos sirve para explicar la idea de reciclabilidad. También es importante saber quién hace qué para saber qué es lo que deberíamos exigir a cada uno de los agentes. Y, una vez más, dividimos quién hace qué en la parte del diseño, la parte de la ejecución, la parte del uso y la parte del fin de vídeo. El diseño, para nosotros, es, desde la propia idea, la concepción de un espacio donde queremos que se desarrolle una actividad y, por tanto, su planeamiento, su urbanismo, la accesibilidad, la concepción del plazo de edificio, su geometría, su volumen, su ejecución, qué productos, con qué composiciones, con qué características, con qué prestaciones, qué sistemas constructivos, desmontables o no, cómo se van a instalar. Durante la etapa de uso, lamentablemente, no se piensa mucho en el mantenimiento ni en el uso adecuado, pero, en todo caso, nuestra pretensión es que, cada vez más, los usuarios sean responsables de la necesidad de hacer un mantenimiento adecuado y un uso adecuado del edificio donde viven, donde trabajan, donde hacen cualquier tipo de actividad. Y, finalmente, si no se puede reutilizar, la posibilidad de hacer, no una demolición, sino, en todo caso, un desmontaje que permita la gestión de los elementos que formaban este edificio para formar otros edificios o para hacer otro uso diferente. Y, entonces, tenemos, ¿quién hace qué? Pues tenemos al arquitecto, el promotor, la propia administración y la universidad. Por un lado, la universidad es quien deberá formar a los expertos, que después diseñarán, ya sean arquitectos e ingenieros, aquellos edificios que harán el planeamiento. Tenemos el promotor, que pondrá, probablemente, una cantidad de dinero para hacer un edificio, pero que debe de estar, debería de estar mentalizado, de que este edificio probablemente podrá durar 50, 80, perdón, o 100 años y que convendría que este edificio fuera durable. La administración, cuya responsabilidad es básica, en tanto que debe de gestionar que haya normas y legislación que permitan que estos edificios tengan unas prestaciones y una durabilidad y que den respuesta a las necesidades de los usuarios. En el ámbito de los productos o de la ejecución, tenemos al contratista de obras, la gente que hace los transportes de los materiales, los fabricantes de estos productos y las empresas y las personas que harán la instalación de estos productos correctamente. Un producto mal instalado es un mal producto y este es un gran mal. Entonces, para que la economía de los edificios en un comercio circular sean durables, conviene no solamente que sean buenos los productos, sino que estén bien instalados. La responsabilidad del usuario es obvia. Un señor que es propietario de algo debe conservarlo, no solamente por el coste que tiene económico, sino por el coste que tiene desde el punto de vista medioambiental. En la etapa en la que nosotros creemos que estamos entrando, no nos podemos permitir el lujo de comprar, usar y tirar, sino que debemos comprar bien, usar adecuadamente y solamente desprendernos de aquel bien cuando este ya sea absolutamente absoluto. Finalmente, tenemos la última fase, la fase que debería ser más corta y en la cual queremos hablar de entrada del desmontaje antes que la demolición. Abogamos por edificios que se pueden desmontar, en profesionales que no se dediquen simplemente a derruir y en amontonar, transportar y considerar sistemáticamente materiales recuperables en residuos. Y, por lo tanto, minificar la cantidad de residuos a gestionar. Pues ese sería un poco el marco de los actores muy básicos que participan en la gestión de la economía circular en la construcción. Entonces, nos queremos ahora centrar en la identificación de determinados retos transversales. Es una visión un poco rápida de cuáles serían estos retos. Teniendo en cuenta que la transición del sector de la construcción hacia una economía circular, obviamente va a requerir, por parte de todos los actores que hemos visto, a ciertos cambios conceptuales. Cambios como en el lenguaje, en las sinergías, muchas de ellas de tipo cultural, cambios en los modelos de producción, en los modelos de negocio y en las formas de gestión e incluso de gobernanza. Cuando estos actores se acercan al campo de economía circular, requiere un continuo aprendizaje, una flexibilidad en los planteamientos y un cierto análisis y medición de si los procesos, los procesos tal como los entendemos, corresponden al objetivo que pretendemos. Y es que, desafortunadamente, en este marco conceptual tenemos un grave problema de saber de qué estamos hablando. Nos estamos encontrando actores diferentes, provenientes de ramas muy diferentes y que tenemos un serio problema en el lenguaje. Y, por lo tanto, el primer reto transversal sería este marco conceptual que nos permitirá tener un lenguaje propio y que nos permita, por lo tanto, entendernos. Porque, con frecuencia, en charlas, en seminarios, los conceptos, no solo los mismos y, por lo tanto, uno de los primeros objetivos sería hacer como un diccionario para saber de qué estamos hablando. Otro... Otro... Otros dos retos serían, por un lado, el marco estratégico y el marco normativo. Me refiero a la posibilidad de elaborar un proceso estratégico, ya sea a través de una estrategia global sobre economía circular en el sector de la construcción o dentro de los subsectores de nuestro sector de la construcción, lo cual permitiría reunir a todos los actores en un proceso participativo para definir de forma colectiva los objetivos y las metas comunes. Y, además, diseñar las hojas de ruta, las actuaciones y designar las responsabilidades de cada uno de los agentes que formamos ese sector. Hasta ahora, el sector de la construcción ha hecho, en España, ha hecho muy tímidos pasos para ponerse de acuerdo en definir estos objetivos claros, medibles con los indicadores que antes ha comentado Eulalia y que, de algún modo, se exponen conmigo precisamente en el documento que hemos publicado hace una semana. Y ello debería también ir acompañado de un marco normativo. Este marco normativo es uno de los aspectos que más debate ha generado. De hecho, es verdad que las normas de producto se van a empezar a incorporar en las propias normas una serie de requerimientos para garantizar datos sobre la procedencia de las materias primas, el grado de material reciclado utilizado, la cantidad de energía utilizada, etcétera. Pero nos falta un marco legislativo y normativo. Y, obviamente, una serie de sanciones para aquellos agentes que no sean capaces o que no quieran cumplir con la necesidad de estar de acuerdo con las normas que entre todos nos pongamos para cumplir. Este esfuerzo reglamentario probablemente vendrá de Europa. De hecho, como decía antes, la normativa en el marco de economía circular se ha centrado muchísimo en el tema de residuos, pero creemos que a medio plazo la visión se va a ampliar y va a ser más de acuerdo a la que exponía en nuestra primera transparencia. Otros retos transversales son el tema de la formación, la sensibilización de la gente y la capacitación. Entendemos que esto ha de ser de forma generalizada. es un reto global de importancia que debemos aplicar a toda la carrera a favor. Por un lado, actuar en la formación y en la capacitación de todos los profesionales que participen en el sector de la construcción con los principios de la economía circular y para ello es necesario influir en los distintos programas formativos para incluir este tipo de criterios y principios y estos conceptos y también organizar cursos especializados de reciclase adaptado a cada profesional. Es evidente de que estamos hablando de una filosofía absolutamente nueva, estamos acostumbrados desde antes al usar y tirar y a pasar de esta filosofía a ser más conservadores, a cuidar más los elementos que tenemos a nuestra disposición, no cabe duda de que implica un cambio importante. Implica un cambio en la formación que, lo decía, en toda la cadena desde los niños que van ahora a la escuela pasando por la formación profesional en las universidades, los ingenieros o los arquitectos o los economistas deben necesariamente de entrar en pensar de qué modo la economía circular va a influir en la manera de trabajar y de vivir y por lo tanto es fundamental que esta formación empiece desde la base. Por otro lado, la sensibilización en general de la sociedad, al menos en aquellos aspectos donde su colaboración es necesaria, como por ejemplo la necesidad de hacer mantenimiento o la rehabilitación o la adecuada selección de a quién compro o a quién su contrato para hacer una obra, es importantísimo que sean personas y que sean productos que cumplan con esta filosofía de la economía circular. Si lo hacemos de este modo haremos hacer girar la rueda y por lo tanto que cada vez más personas, más entidades, más productos, más fabricantes se sientan implicados en hacer esto sin que necesariamente esté condicionado a que nos afecte o no al bolsillo. Decimos que la economía circular será, si es económica y eso es cierto, sobre todo para los fabricantes y las industrias es importante que el paso a la economía circular sea también un paso adelante en su economía, pero para el usuario no siempre ha de ser una medida que beneficie su beneficio sino a su bienestar. En este ámbito de los retos transversales es importante que esto sea tratado a todos los niveles. Es decir, de que todos nos sintamos implicados y sobre todo el Estado. El Estado, la administración, cuando visitamos por alguna razón un ayuntamiento, algún ministerio, o alguna empresa estatal, estas deben ser nuestro ejemplo y han de ser nuestra guía a seguir. Si no es así, difícilmente el ciudadano será suficientemente consciente para, suficientemente responsable para seguir este estado normativo. también necesitamos algún tipo de fuerza exterior que es la fuerza fiscal. Le llamo fuerza exterior porque, lamentablemente, si no nos cuestan las cosas, a veces no queremos pasar por aquel aro. consideramos que es necesario analizar y establecer un sistema de corresponsabilidad similar al que hay en otros sectores para otros temas y que permite incluir en los costes de los distintos procesos, servicios y productos constructivos los costes ambientales. Tanto los costes o los impactos que pueden causar el estúdico de vida como del coste que conlleva la gestión de sus residuos y los costes de su reciclado. En este momento esto no está contemplado y de esta manera podríamos establecer un sistema que petalizara o incentive a quien tome la decisión en cada etapa de construcción en función de su responsabilidad en el consumo de recursos naturales e impactos que genere o evite. Este sistema de corresponsabilidad debe servir para que la financiación obtenida sirva para reparar, regenerar y o restituir el capital natural. Esto es algo que se resume en aquello de que quien la hace la paga que es utilizado de una manera muy genérica no está exactamente no pretendemos ir tan lejos pero sí que cada uno en el proceso constructivo si genera más residuos de los indispensables obviamente estos residuos tienen un coste medioambiental y por lo tanto debería de tener una penalización. Hablamos también de simbiosis industrial. Esto es llamamos simbiosis industrial o lo constituyen aquellas cooperaciones que podemos crear entre empresas o entidades de la misma o de distinta cadena de valor mediante la cual llegan a intercambios ya sea de materiales o de residuos o de subproductos de energía de agua de información etcétera de tal forma que ambos se benefician de dicho intercambio. Hay algunos ejemplos ya de simbiosis industrial de hecho hay algunos polímenos industriales que ya se diseñan con la idea de que unas empresas sean complementarias de las otras aún estamos en una etapa un tanto inicial pero hay que profundizar en este campo y del análisis de los tipos de relaciones se deberían de promover por parte de la administración o dentro del sector de la construcción acciones que potenciaran la creación de estos focos de simbiosis industrial y por tanto promover procesos más industriales. Esto ya lo hemos dicho antes y finalmente está el tema de la servicización la servicización bueno pues el cambio del modelo de propiedad por el modelo de uso o servicio creo que es en muchos sectores una de las estrategias más exitosas para promocionar la economía circular esto se ha puesto de moda y pensamos que existe tanto posibilidades y oportunidades de explorar dentro del sector de la construcción la aplicación de este tipo de modelos de negocios en distintos productos constructivos e instalaciones el reto que se ha identificado es la inercia social a valorar más positivamente la propiedad o el producto frente al alquiler o servicio pero sobre todo por los estratos más jóvenes de nuestros ciudadanos es evidente de que su objetivo no es tanto adquirir sino disfrutar de y esta es una excelente una excelente visión de cómo las personas mayores deberían empezar a actuar a intentar no tanto comprar solo para mí sino alquilar utilizar compartir que sería nuestro objetivo bueno antes ha comentado la alia de que efectivamente habíamos publicado un documento que se ha actualizado hace apenas un mes y medio este informe de posicionamiento y en este informe de posicionamiento Green Building Council hace abreviadamente hace 34 propuestas para implementar la economía circular en el sector de la construcción este documento ha sido compartido con los diversos ministerios implicados ha sido publicado explicado en diversos congresos y jornadas y también presentado a las comunidades autónomas de modo que todas ellas son conocedoras del contenido y de los objetivos yo quisiera a continuación simplemente de una manera rápida compartir algunas de estas propuestas en concreto 18 y la primera como no sería la primera propuesta urgente sería la de dado que disponemos de pocos datos fiables para tomar decisiones conscientes de que para preservar los recursos la energía el agua y para minimizar el impacto ambiental debemos mejorar la calidad de la información tanto la nuestra como la que tienen las administraciones los técnicos los fabricantes etc ya en el año 2014 el Parlamento Europeo propuso un conjunto de indicadores definidos y misurables para evaluar el comportamiento ambiental nosotros en el documento que se ha publicado hemos sido un poco más ambiciosos y hemos hecho un documento bastante más extenso que os invito a consultar pero en todo caso nuestro primer objetivo sería tener estos indicadores en segundo lugar disponer de una estrategia española el Ministerio de Transición Ecológica nos invitó en el año 18 a participar en la evaluación de una estrategia española esta estrategia española se ha quedado ahí con las contribuciones y parece que por ahora no hay ningún borrador actualizado y por lo tanto nos hemos quedado aquí tampoco compartido las comunidades autónomas ha habido muchas novedades que no sea hablar de residuos de gestión de residuos y alguna estrategia pero donde el sector de la construcción que es el que nos ocupa pues no existe parece que no parece que no que no aparece otra petición sería la de incorporar criterios de economía circular en el código técnico de la edificación creemos que debería de crearse un nuevo documento básico específico de sostenibilidad ya hemos comentado nuestras propuestas con el Ministerio y nos gustaría que algunas de ellas pues las pudiéramos ver incorporadas en el código técnico pero probablemente no es el momento puesto que el Ministerio está priorizando otros temas como son los temas energéticos el tema de sensibilizar a la sociedad de alguna manera tímida muy light algunas comunidades autónomas han hecho campañas del tipo comprar productos de proximidad han publicado listados de talleres de reparación de productos o de leitos domésticos cursos sobre reparación también de petitos utensilios caseros pero no hay una campaña de sensibilización a nivel global creemos de que desde la administración se debería también de potenciar la creación la construcción de edificios para usos diversos yo creo que esto está ahora de moda hemos visto como debido a la crisis de la COVID-19 se han convertido espacios como polideportivos o hoteles en ampliaciones de hospital nosotros pensamos de que esto podría pensarse después de este suceso creemos de que una cosa es que se haga y otra cosa es que sea adecuado convertir un polideportivo en ampliación de un hospital cuando no hay nada más pues lamentablemente nos conformamos con lo que hay probablemente un edificio tipo hotel es bastante más próximo a un hospital que un polideportivo entonces pensamos de que en el futuro deberían proyectarse los edificios partiendo con esta posibilidad de la posibilidad de transformarlos en casos de emergencia en edificios que puedan albergar otras otras actividades no solamente por el hecho de que haya una desgracia como es este el caso sino por simple evolución de la población o sea el cambio de uso de un edificio puede ser lo más normal que un edificio que hoy es una escuela mañana sea un hospital o sea un edificio de viviendas sociales o que un polideportivo se transforme en otro tipo de uso en el futuro pero esto hay que planificarlo y hoy por hoy no se piensa en ello también pensamos en la necesidad de potenciar los edificios despontables un edificio que en el futuro cuando termine su uso pueda ser desmontable y tal vez montable en otro lugar forma absolutamente parte de nuestra filosofía de economía circular y por lo tanto pensamos que aquí hay mucho que hacer por parte de la industria mucho que hacer por parte de los promotores mucho que hacer por parte de los arquitectos hay muchas experiencias de donde aprender y la suficiente como para poder construir ya de modo prefabricado como si los edificios fueran un lego podemos construir pero vamos montar y podemos desmontar con la garantía de que se puede volver a montar en otro lugar sin mayor problema si ha sido bien diseñado es decir hay que pensar en una segunda vida de estos de estos edificios también hemos de trabajar para que los fabricantes de productos los hagan dimensionadamente sin producir residuos o minimizando el uso perdón la producción de residuos o en todo el caso preveyendo que estos residuos que vamos a producir durante el proceso van a ser materia prima para otros productos es decir van a tener una segunda vida ya hemos hablado antes del problema transversal de la formación aquí nos referimos no tanto a la formación básica ni siquiera a la formación a nivel de universidades sino a invertir en formación y en más temas sí es decir en invertir dinero en tecnología en equipamiento hacer investigación en productos potenciar la investigación tanto en escuelas profesionales como en la universidad no se trata tanto de formación clásica sino de investigar para mejorar las prestaciones también potenciar el uso de productos reciclados es decir que los productos que ya están en circulación puedan reutilizarse ya sea en la primera función u en otra esto es una multitud de ejemplos que podríamos ver y no quiero poner el ejemplo de las tejas que siempre es un problema hablar de tejas uno dice una teja de segunda mano puede no tener las mismas prestaciones esto tendríamos que verlo hay incluso ayuntamientos que directamente prohíben el uso de tejas de segunda mano pero en todo caso hay elementos productos de la construcción que pueden reutilizarse en multitud de veces finalmente hay el tema de las barreras al transporte entre comunidades autónomas o internacionalmente de determinados residuos hay que eliminar estas barreras porque obviamente implica de que si yo fabricante encuentro perdón yo productor de residuos encuentro alguien que puede reutilizar mi residuo en otra comunidad autónoma pero tengo una frontera porque la comunidad autónoma de destino no me lo admite aquí tenemos un problema que deberíamos de unificar y finalmente pues una medida un tanto problemática que es encarecer el depósito de residuos en algunos casos como medida para reducir la producción de estos una segunda batería de propuestas sería obviamente potenciar la rehabilitación de los servicios existentes no de no de dar facilidades para pintarlos y dejarlos muy guapos que también ya está bien sino cuando decimos rehabilitar estamos hablando de mejorar su estructura de mejorar sus prestaciones térmicas de mejorar sus prestaciones acústicas de mejorar su accesibilidad y en general todo aquello que haga más habitable este edificio actualizándolo en cuanto a sus prestaciones las antenas colectivas las en fin los equipos comunitarios hay que actualizarlos rehabilitar es esto rehabilitar no solamente pintar sino incrementar la longevidad de este edificio también pensamos de que se debería de como mínimo en los edificios de la administración exigir la certificación medioambiental y esto que debería ser una vez más la administración debería ser ejemplar se debería de extrapolar a todos los edificios que tuvieran un mínimo volumen la edificación convencional tal vez no pero los edificios singulares o que son construcciones que ocupan un volumen y que implican un consumo determinado de energía deben ser obligatoriamente certificados con una certificación medioambiental también pensamos que la administración podría hacer más incorporando criterios de sustentabilidad a sus pliegos de condiciones cuando contrata obra pública y también quisiéramos abogar por el renacimiento del libro del edificio el libro del edificio es algo así como el ABC de tu casa y por lo tanto todos los propietarios deberían disponer de él ahora que estamos en la en el siglo XXI este libro podría ser un libro virtual que lo podríamos consultar por ordenador que lo obtuvieramos todos los usuarios y de hecho es el manual de uso y mantenimiento de nuestra casa cómo funciona la antena colectiva cómo y cuándo hay que accionar abrir o cerrar las persianas en función del tiempo de desolamiento de la temperatura de la época del año cómo funcionan nuestras calderas de calefacción cómo gestionamos el agua cómo reducir el consumo de esta agua en el caso de los edificios que disponen de energías fotovoltaicas por ejemplo pues conocer un poco cómo funciona cómo se gestiona esto no existe y es una lástima que esta herramienta que es el libro del edificio como que no lo tenemos no lo usamos y somos indurantes de la potencialidad que tiene gestionar bien nuestra casa deberíamos creo que la administración debería hacer un un esfuerzo por exigir y por lo tanto trasladarlo a las exigencias del código técnico de la edificación la necesidad de que todos los productos de la edificación dispongan de la correspondiente declaración medioambiental que establece cuál es el consumo de energía la energía embebida el consumo de agua etcétera de cada uno de los materiales de los productos que hemos incorporado al edificio y como decíamos antes potenciar fórmulas en el marco y un marco legal que potenciara o que promueva el pago por uso de un producto hemos visto recientemente cómo se están implantando mucho las empresas de lavado de ropa en la calle es como un nuevo negocio que se ha abierto que de algún modo se está externalizando y bueno pues hay quien ya no tiene lavadora en casa sino que lleva la ropa a lavar externamente o hay comunidades de vecinos que no tienen lavadoras individuales sino que en el subterráneo disponen de una lavadora comunitaria deberíamos ir hacia aquí al pago por uso por uso comunitario y por qué no en el futuro igual compartimos el uso o pagamos por uso de habitaciones o de tabiques o de muebles o de accesorios en vez de ser propietarios de estos elementos ya voy acabando pero antes quisiera hacer un comentario sobre el llamado Green Deal el Pacto Verde Europeo este pacto absolutamente ambicioso a nivel económico pretende aplicar una serie de hojas de ruta en diversos campos básicamente a nivel climático y energético y medioambiental y yo quisiera simplemente detenerme en uno de ellos que me llamó mucho la atención y que pienso que vamos por el camino y es de que en el documento habla específicamente de la movilización de la industria de la construcción en pro de una economía limpia y circular y cuando apareció el documento del del Pacto Verde Europeo la comisión se comprometió a que en el mes de marzo aparecería el el borrador de esta estrategia y efectivamente el pasado día 13 11 perdón apareció esta comunicación muy básica donde de algún modo ya no solamente hablamos de residuos en la construcción sino que estamos hablando de otros elementos y afortunadamente aunque sea en una página ya se habla de nuestro problema de nuestro marco que sería el marco de la construcción y de los edificios yo creo que el planteamiento en tanto que planteamiento augura buenas noticias para el sector y paso a mostraros lo que da de sí la hoja que le dedican al tema y llamaros la atención en el hecho de que está hablando de adaptar una nueva estrategia para un entorno construido sostenible y que va a promover la circularidad en todo el ciclo de vida de los edificios mediante diversas actuaciones pero de algún modo coincide con esta filosofía en el sentido de aplicar la circularidad en todo el proceso de diseño construcción uso y fin de vida de nuestros edificios por tanto nos felicitamos y también porque efectivamente más tarde habla de la necesidad de mejorar la durabilidad y la adaptabilidad de los activos es decir de los edificios en consonancia con los principios de economía circular etcétera es decir también en función de las necesidades del uso y otra nota interesante es el hecho de que se utilizará levels o pretende utilizar levels como marco reglamentario y en fin hay también previsto un plan impresionante de renovación bien yo lo dejo aquí quería simplemente hacer una pincelada a algunas propuestas y a la visión de algunos de los problemas transversales que tiene nuestro sector para aplicar la economía digital quedamos a a la disposición de quien sea que nos vea o nos escuche para compartir inquietudes y proyectos y yo finalizo aquí y si alguien tiene alguna pregunta pues encantada muchas gracias Jordi por esta visión tan general y detallada también de cómo aplicar la circularidad en la edificación y sí que tenemos varias preguntas que te voy a ir haciendo de una en una la primera es cómo podemos hacer que el ciudadano consiga más confort y beneficios en la economía circular que en la economía tradicional en la que se hace énfasis en la comodidad entendida como el menor esfuerzo para el consumidor bueno es una una cuestión un tanto filosófica digamos que la naturaleza nos da lo que nos da y nos tenemos que acostumbrar a acostumbrarnos yo diría a gozar con lo que nos da la naturaleza yo creo que vivimos en un mundo donde tenemos una serie de estímulos falsos que nos hacen pensar que somos más felices o que estamos más confortables y deberíamos de redescubrir en la naturaleza o en las cosas naturales el verdadero sentido de la vida entonces pues claro que es más cómodo usar y tirar una cosa seguro pero que nuestro entorno se deteriora pues también es evidente por lo tanto a mí me parece que es una cosa más filosófica que si la practicamos vemos las ventajas que tiene yo pues si utilizo siempre un cesto o voy con un túper a comprar me doy cuenta de que no tiro tantos residuos al contenedor los fines de semana y por lo tanto tengo una satisfacción de contribuir a mi entorno al mantenimiento de mi entorno yo creo que no hay una medida material para medirlo sino que es absolutamente el propio ser humano el que ha de encontrar en estas medidas su confort Muchas gracias nos preguntan también si si sabes si hay alguna universidad o centro formativo que ya tenga algún programa de formación relacionado con este tema Bueno de hecho hay yo diría que hay varias iniciativas pero a nivel de posgrado es decir hay pues seminarios tanto en universidades tanto en Madrid como aquí en Martirona en Burgos o sea hay varias iniciativas que hemos ido conociendo que son puntuales pero que no son no forman parte digamos del curso convencional sino que bueno pues organismos que organizan pues seminarios puntuales si queréis la información sobre alguna en concreto nos envíais un correo electrónico y veremos de dar respuesta Vale hay otra pregunta también que si puedes poner algún ejemplo de servitización en el ámbito de la edificación vamos a ver yo creo que un cambio perdón yo he hablado antes del ejemplo de las lavanderías y del mismo modo yo diría de que un ejemplo de servitización sería cualquier elemento constructivo o cualquier elemento que nosotros utilizamos en nuestra vivienda que podamos prescindir en un momento determinado es objeto de servitización es decir yo en una construcción modular sería mucho más fácil hay que decir pues yo kilo por ejemplo persianas para medio año y durante medio año como que no necesito pues el presiento de ellas o yo tengo un equipo de aire acondicionado durante una temporada y durante una temporada no tengo yo veo más lejos alquilar puertas o ventanas pero en todo caso es una filosofía nosotros partimos de la idea de que los edificios en el futuro deben ser desmontables y modulares y por tanto adaptables y en esa filosofía sí que entra el hecho de decir yo soy una una pareja nosotros somos una pareja necesitamos por ejemplo 50 metros cuadrados y alquilamos para 50 metros cuadrados cuando tenemos críos alquilamos para 70 y por lo tanto hacemos uso de un espacio y de unos equipamientos temporalmente y a lo mejor cuando en un momento determinado ya no tenemos hijos en la vivienda no necesitamos 80 metros cuadrados y pasamos otra vez a 50 y dejamos de pagar no solamente un espacio sino probablemente una lavaplatos que está dimensionada por una familia de cuatro miembros y necesitamos una lavaplatos más pequeña para un matrimonio a secas hay una cierta proporcionalidad en función de la familia y tal yo creo que alquilar o perdón pagar por el uso de paredes o tal está pensado o yo lo pienso digamos en este concepto en el concepto de un tipo de edificio que podamos adaptar según nuestras necesidades a lo largo de la vida Tenemos una última pregunta que es si hay ámbitos en los que la economía circular ya está mucho más desarrollada ¿por qué crees tú que es tan difícil en el sector de la edificación? Bueno, de hecho si en otros ámbitos está más desarrollada es porque el propio sector ha descubierto que es una una oportunidad de negocio Antes decía de que la economía circular será economía o no será y es evidente de que cuando una industria descubre que su futuro o una parte importante de su futuro depende de la economía circular pues se mete en el sector de la construcción digamos de que tenemos un pequeño problema y es de que es un como sabéis cuesta mucho de cambiar los procesos constructivos cuesta mucho de incorporar nuevos productos o nuevas técnicas constructivas observando que todavía estamos en muchos sitios construyendo con mortero y ladrillo ladrillo encima ladrillo ladrillo encima ladrillo que si no fuera porque la madura es muy barata pues no es económicamente no es sostenible yo modestamente pienso de que los edificios deberían ser elementos prefabricados construidos en fábrica sin producir residuos que llegasen a la hora se ensamblaran y no tuviéramos residuos pero todavía en muchos países del mundo y en España se construye ladrillo tras ladrillo esto obviamente no es no es una filosofía de economía circular porque hay muchísimo ladrillo que se rompe en el proceso de construcción y que no se rehúsa y por lo tanto no es sostenible pero España es una gran productora de ladrillos y bueno pues es un elemento económico y de fácil acceso ¿por qué cuesta de entrar? pues porque el mismo la misma los intervinientes pues de entrada probablemente un promotor pues como pasó hace unos 15 años le decíamos si un instalador proponía hacer paredes con placas de cartón y eso el promotor decía que no que toda la vida se ha hecho con ladrillo como vamos a hacer con placa de yeso y sin embargo ahora se ha reconocido que la placa de cartón y eso la placa de yeso laminado es una solución económica rápida con grandes prestaciones yo pienso que en la medida en que los promotores los arquitectos que los usuarios lo pidamos tendremos edificios más circulares pero en gran parte o sea un promotor hará un edificio en función de lo que piden si el público le pide un edificio con unas prestaciones y una adaptabilidad y demás pues el promotor lo hará lo que pasa es que al promotor nadie le pide esto jordi acaba de llegar una última pregunta y es que nos dicen si no sería entonces este concepto más fácil de comprender si habláramos de pago por servicio bueno le podemos llamar pago por servicio de hecho es lo que le podemos llamar como como queramos es un problema cuando empezaba mi mi charla tenemos un problema de vocabulario de lenguaje que nos hemos de poner de acuerdo a mí pago por servicio es lo que hacemos de hecho estamos pagando el alquiler de bicicletas estamos pagando el alquiler de coches eléctricos y demás yo creo que en el futuro en la construcción pagaremos por el uso de cosas y seguramente es más cómodo hablar de pago por uso que no de servitización pues ya no tenemos más preguntas no sé si quieres añadir algo para terminar o ya vamos cerrando bueno pues por mi parte agradecer a todos los que han asistido o los que asistirán a este tema y les animo a que si tienen alguna duda comentario nos lo hagan llegar y abrimos también como ha dicho la alia anteriormente nuestra comisión para compartir pues inquietudes y comentarios alrededor de la economía circular en el sector de la edificación pues muchas gracias Jordi el recuerdo para el que no lo conozca la dirección de correo al que podéis hacer llegar vuestras dudas si tenéis más consultas o queréis saber más sobre este tema y es economía circular todo junto arroba gbce.es y bueno pues sin más lo dejamos aquí que ya son las dos casi y os agradecemos a todos que nos hayáis acompañado un miércoles más os esperamos el miércoles que viene que la exposición será a cargo de Emilio Miguel Mitre arquitecto con más de 30 años de experiencia en arquitectura bioclimática al que muchos ya conocéis también es director de relaciones internacionales de GBC España y nos va a hablar sobre bioclimática la clave de un futuro habitable espero que paséis una buena semana y nos vemos el miércoles que viene aquí Gracias por ver el video.